Buenos días, mis amigos. Buenos días. Recuerden bendecir y dar gracias por el día que se nos regala. Recuerden eso. Recuerden de la misma manera compartir, hablar y suscribirse. Todos los días estamos por aquí para estar con ustedes. Miren, automáticamente vamos a empezar con las informaciones y tenemos informaciones a propósito de la realidad que nos embarga. Fíjense esto, que esto es ya la situación de allanamiento a la casa de los padres de Anmi, la confesa asesina de Giannelli, una situación delicada para los padres, una situación que parecería ser que se va a convertir en un caso del tipo, estos casos de sensibilidad social, por la propia realidad de la misma. Sin embargo, la casa principal de los padres de la principal implicada en este crimen, la joven Giannelli Andreina, Huarte, Hilario, el cuyo cuerpo sin vida apareció en el callejón de La Joya, el Quinta Sueño, en Cortuí, pues ha sido allanado. Dos fiscales acritos al Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, posicionados por varios agentes, realizaron pasada las 7 de la noche, ¿verdad? Pues el allanamiento de este lunes que recién pasa. Y pues la fiscal Ruz Cachillo, acompañada de otros procuradores, llegó a eso de las 7.23 minutos de la noche, a la residencia, y pues vamos a ver cómo continúa esto. Porque el allanamiento, ustedes saben que se ha realizado luego de que el Tribunal de Atención Permanente ha dictado tres meses de prisión preventiva a la principal acusada de dicha acción y que deberá cumplir su proceso en la cárcel, en la cárcel Rafa y Mujeres en Santiago. Debemos decir, porque en el día de ayer igual, todavía no hemos visto la actualización. Sin embargo, recuerden ustedes, esta realidad de los rescatistas y el bañista no nos han actualizado, no hemos visto todavía si finalmente lograron sacar al rescatista o no. Hasta el día de ayer estuvieron tratando de buscar los cuerpos. Se entiende que perdió la vida el rescatista porque cuando se lanzó, pues se golpeó con una piedra. Sin embargo, esta trágica realidad, pues encuentra a una persona que fue a salvar, a salvar vidas. Y uno, verdad, desearía, desearía ver cómo termina todo. No, 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 no hemos tenido una actualización. Ya en su momento la vamos, la vamos a tener porque le vamos a dar seguimiento. Muy triste para nosotros, muy triste para nosotros el hecho de que una persona que se dedique a salvar vidas, de repente pierda su vida en ese proceso de, en ese proceso de querer aportar a la sociedad, en ese proceso de querer ser mejor cada, cada día. Qué cosa, son cosas de la vida. Y señores, a ver, a ver Martínez ha designado a Iván Lorenzo como representante de su candidatura ante la Junta Central Electoral, el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana. A ver Martínez designó a Iván Lorenzo como su representante de candidatura presidencial con miras al 18 de mayo venidero a través de una carta dirigida al presidente de la Junta Central Electoral. Martínez explicó de manera puntual que Lorenzo cumple con amplias experiencias en temas electorales, además de ser miembro del comité político, del comité político del PLD. Los que sí, por otro lado, andan mirados, bueno, es que la Alianza Rescate RD y sobre todo el inefable, el innombrable Roberto Rosario anda denunciando que irán ante la OEA a determinar, a denunciar las irregularidades ocurridas en el proceso municipal. El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Roberto Rosario, ha revelado que en los próximos días una comisión de alto nivel compuesta por integrantes de la Alianza, la Alianza Rescate RD, va a estar visitando instalaciones, va a estar visitando la OEA para entregarles documentos referentes a pruebas, denuncias de irregularidades cometidas, etcétera. ¿Qué buscan con esto? Deslegitimar el proceso. ¿Qué buscan con esto? Buscan ocultar la realidad misma que tiene la oposición hoy, que ha sido una oposición que fue desfasada, una oposición que fue desplazada, no solo porque se cumplió su ciclo, sino porque se mató a sí mismo como Chacumbele, porque fue capaz de hacerse a sí misma todo lo que le hacía a la oposición. En ese sentido, pues el señor Roberto Rosario y otros miembros de la Alianza RD van a estar denunciando al gobierno por sus programas de actividades. A mí me gustaría que hicieran una denuncia global y por ahí mismo también denunciaran las atrocidades cometidas en el histórico de todos los procesos, o todos toros o todos vacas. Nosotros tenemos en nuestra mano prueba de un documento fundamental que va a ser un documento histórico que vamos a estar compartiendo con ustedes en un programa especial para que ustedes comprendan cómo lo que hoy denuncia el PLD ayer tuvo en las manos poder darle solución y resolverlo como problema para para siempre. Pero por qué ante la corrupción y por qué ante la debilidad institucional se pensaron que nunca les iba a tocar y que podían seguir hasta el final? Es decir, dale hasta el fondo y que el cuerpo aguante. Y uno que sí, uno que sí, es de Mósteres Martínez, que dice que el gobierno de Abinader ha tenido un mal manejo de la crisis haitiana durante los debates del Códex. Candidato a senador por la provincia de Santiago, fuerza del pueblo de Mósteres, remetió contra el presidente Luis Abinader, alegando que ha tenido un mal manejo. Denunció que las decisiones erráticas del gobierno ante la situación de la vecina nación, criticando la falta de una posición política coherente respecto a cambio de refugiados y a la entrada permanente de ilegales haitianos. Además, señaló que el gobierno supuestamente intentó introducir una ley de que quedaba a los nacionales haitianos una serie de beneficios. Parece, por otro lado, que de Mósteres se está confundiendo a Luis Abinader con Danilo Medina, que tuvo a bien emitir decisiones para prohibir la deportación de haitianos en la medida en que se daba aquí una serie de documentaciones. Pero yo les voy a demostrar a ustedes cómo de parte y parte, de partido y partido, y de la clase política, todos son iguales, porque todos tienen un discurso abajo y luego tienen un discurso arriba. Por eso nosotros somos amantes, por eso nosotros somos vehementemente seguidores del Estado de Israel, porque es que a un israelí no se le ocurriría, bajo ningún concepto se le ocurriría, a un israelí ponerse a embromar con una situación como la que hoy tenemos. Pero esos son los políticos que nos gastamos, son los políticos que hoy usan el tema haitiano, así como usan el tema de las delincuencias, de la inseguridad, así como usan el tema de la inflación. O sea, fíjense que hemos llegado como esa etapa de la vida en la que ya sabemos qué va a decir cada quien, pero también, que es lo más importante, qué ha dicho cuando le ha tocado gobernar, qué ha dicho cuando le ha tocado gobernar. Florinda Damaris, buenos días y bendecidos días. Gusto de nosotros saber que contamos con tu presencia, Damaris. Recuerda en la suscripción, en la campanita, activar todo para que te lleguen todas las notificaciones que estamos nosotros mandando en estos programas que estamos compartiendo con ustedes. Y para no perder la idaridad y continuar con las informaciones, recuerden ustedes que el gobierno había iniciado los trabajos de cambio de las bombas de combustibles a eléctrica en el canal de la vigía. Y es importante esto, porque ya nosotros vamos a tener ahí una situación permanente, permanente, y hay que buscar la eficientización, porque hay una suerte de provocación. En el programa de mañana, venimos nosotros a explicar el tema de la frontera y por qué usted ve que la frontera, atención aquí la cuestión politiquera, ¿no? Dicen algunos políticos, el gobierno ha cedido una cantidad de tierra importante, considerable, porque ha hecho la frontera en un espacio, dejando una tierra después del muro, pero que la frontera no está determinada por el muro, la frontera está determinada por unos mojones, por unas pirámides, por unos pilotes que están enterrados y que son los que están reconocidos incluso en Naciones Unidas como la frontera o delimitación terrestre de la República Dominicana. El muro no es más que un instrumento físico que delimita territorialmente la zona en la que se puede o no pasar. La zona después del muro es una zona de protección al mismo muro, porque el muro hay que patrullarlo detrás del muro y delante del muro. Es decir, imagínese a usted que a usted se le ocurra en una medianera, porque lo que pasa es que el dominicano y los políticos quieren pensar así, que creen que nosotros somos estúpidos. Imagínese a usted que a usted se le ocurra montar la delimitación de su propiedad ante la del vecino, ra con ra, pared con pared. Cuando usted tenga que mover esa pared o arreglar esa pared o que suceda algo con su pared, de repente usted no tiene cómo acceder a su estructura. Entonces, obviamente que se debía dejar un espacio porque es el espacio de protección del mismo muro, porque el muro no se protege solo. El muro es un instrumento o una herramienta. Y mañana nosotros vamos a explicar. Y de la misma forma es en los Estados Unidos y de la misma forma es donde quiera que hay un muro. Porque el muro se 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 compone en el elemento de custodia y para la custodia. Y usted oye gente hablando de que cedimos tierra, pero que tierra hemos cedido a que los haitianos entraron. Pero ven acá, pero eso no es una selva. Nada más hay que ver lo que ha sido. Bueno, señores, nosotros tenemos una carretera internacional que se supone que es una carretera binacional que debimos pagar a la dos y terminaron pagando a nosotros los dominicanos de pendejo. Ahí lo que está operando es una provocación de bandas, porque la banda necesita que los dominicanos lancen una piedra para poder justificar y coheccionar el maldito tollo, el desastre que tienen en ese país. Necesitan buscar un enemigo externo para poder coheccionarse. Fíjense cómo intentaron hacer del muro una cosa de sentimiento nacional en Haití. Porque esa es la provocación. Las bandas necesitan competir con alguien. Figúrense ustedes que ya tanto Jimmy Chery Saab como las otras bandas, los 400 Mausoba, etcétera, ya básicamente ellos están unidos. Pero resulta que su revolución, su acción armada, su acción política, como es que la quieren pintar ahora, no tiene un anclaje ni tiene un bagaje porque no puede resolver los problemas históricos de Haití. Necesitan un enemigo externo para darle sentido a lo que están haciendo, porque lo que están haciendo es una verdadera barbarie. Entonces, ¿cómo vamos a caer nosotros? De que por cuerda política y por un sinnúmero de boquerosos, hablando disparate, en una agresión a un grupo de locos que lo que están esperando es que le lancemos para entonces... No, pero tú oyes Demóstenle hablando y tú oyes a Leónel hablando. ¿Por qué sigue el problema? Es que ya todos estos tigres los conocemos. Es que Demóstenle estuvo ahí. Ha sido leonelista de toda la vida. Es que Leónel y Aver han estado ahí. Aver fue presidente de la Cámara de Diputados. Leónel presidente tres veces. Es que han estado todos ahí. Y aquí el problema fundamental es que todos se hicieron fuera del cajón. Entonces, ¿qué a mí me gustaría? A mí me gustaría... Ah, el gobierno dominicano cometió un error en ello, ¿qué? Cobresen las elecciones. Pero mientras tanto, no se ponga a estar hablando disparate. Porque tenemos que estar a la una. Porque nosotros tenemos a las Naciones Unidas en contra de nosotros. Nosotros tenemos mil elementos en contra de nosotros. Traidores a la patria, cual que más. Gente que ha dirigido esta nación ha sido traidora a la patria. Buscándose su maldito negocio. Como el que se buscaron con Félix Bautista. Con la construcción de universidades. Y ahí están los expedientes que finalmente ustedes saben cómo se lo llevó a la impunidad. Entonces eso. Lo que nosotros necesitamos indefectiblemente es unidad. Y eso lo dijo Juan Pablo Duarte en su momento. Unidad. Porque el dominicano es muy dado a ser boqueroso. Y a ponerse a hablar de disparate. Y entonces no podemos trazar ningún nivel de estrategia. Frente a todos estos tigres. Frente a todo este chernaje. Porque entonces nos empieza a comer a nosotros. El bandidaje. Y no puede ser así. En el día de hoy. Nosotros tenemos como resumen. De todo el tema. Haití. De que las bandas armadas ayer fracasaron en su intento de acertar. El Palacio Nacional de Haití. O sea. Fíjense por dónde vamos. Pero con qué gobierno. Frente a qué estado. A quién vamos a amenazar. A quién. Quién es que nos va a poner a nosotros en contra de la seguridad nacional. Pero eso sería una locura. Sería una locura. Pero lo que sucede es que como el tema Haití hoy domina. ¿Y por qué yo le pongo esto? Para que ustedes vean lo que está dominando. La agenda. Nadie está hablando de Leonel. Nadie está hablando de Abel. Nadie habla de PLD. Ni habla de Fuerza del Pueblo. Y por eso saben que perdieron las elecciones. Pero necesitan ahora. Venir a joder con este tema. Para jodernos a nosotros. Porque es la intrascendencia. No por el tema Haití. Su intrascendencia es. Coño. Pero ustedes están viendo como están. Los amigos de Jan Alain. Entregando todo. Declarándose culpables. Diciendo esto. Y cuando ustedes cogen los casos. Resulta que todos los casos son los mismos. La gente dice que hacía lo mismo. De la misma forma. De la misma manera. Con el mismo proceder. Y si eso es así. ¿Cómo es que nosotros? Entonces vamos. No. O sea. La oposición que se deje de cuento. Ahora bien. Mira el problema. Haití amplía el toque de queda. Hasta el 3 de abril. Bandas armadas fracasan en su intento de asaltar el Palacio Nacional. Al menos cinco policías resultaron heridos. Y uno de ellos está herido de gravedad. Gobierno de Haití promete que no será obstáculo. Para que el consejo presidencial de transición puede ejecutar. El presidente en todo caso. Dice que da seguimiento. ¿Verdad? Al ataque al Palacio Nacional de Haití. Y Blinken. Es decir. El secretario de Estado de los Estados Unidos. Se reúne con el presidente Caricón. Para tratar la situación. Y a cada rato tenemos al consejo de seguridad reunido sobre esto. ¿Y cómo vamos nosotros a caer en un gancho? De que de una banda y de cuatro locos. Que lo único que quieren es tener la posibilidad. La posibilidad. Eso es lo que ustedes ven jodiendo. Que si una bomba. Que si un canal. Que si allí. Que si hay un mercadito. Una vaina de uno dominicano. Van a joder. Que si le quitan esto. Que si entran para acá. Es el desorden. Entonces la horda. Nos quiere a nosotros arrastrar. A un problema internacional. Y tú te encuentras con unos tigres. Que son ni que la clase política. Ni que los pensantes. Y tú te encuentras con unos tigres. Haciéndole el juego a eso. Eso se. Óyeme. Pero que es lo que nosotros nos hemos ganado. Para que una cosa como esta. Para que una cosa como esta. Increíble. Ahí tenemos a la gente desde el norte. Entonces ya. Haciendo el cambio. ¿Verdad? Para que el tema. De las bombas. En el canal. La vigía. Sea permanente. Y esa no es la solución. La solución. Es represar esa vaina. Y hacer lo que haya que hacer. Para ponerle coto. Para ponerle un punto y final. Al desorden. En la frontera. No hay más nada. Y dice Aris Mendi. Los haitianos están aquí. Por los empresarios agrícolas. Las empresas constructoras. Etcétera. Sí. Pero ese tipo de migración. Lo que hay que regularlo. Porque que no podemos caer. Eso es una falacia. Un haitiano que está trabajando en una plantación agrícola. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema con eso. Un haitiano que está trabajando en una construcción. ¿Cuál es el problema? No hay problema con eso. Con eso no hay problema. Ahora. El problema serio es. No hay que trabaje. Porque. Todo migrante. Atención. No es que yo tengo derecho a migrar. No, 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 no. La migración es un permiso que te dé otro país. Tú tienes derecho a migrar. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Migrante. No, 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 no. Lo que todo es. Que yo tengo derecho. Yo tengo derecho. Bueno, usted tiene derecho a tirarse del puente. Tírese. Bien. No, no se tira. Ah, qué bueno. Qué bueno. No se tire. No ejerza su derecho a tirarse del puente. Cuidado, eh. Cuidado. Porque entonces tenemos derecho a todo. Ahora los dominicanos tenemos derecho también a determinar hacia dónde, cómo, cuándo y dónde puede venir alguien aquí. Entonces, esto es un tema de que se arregla y además del régimen de consecuencia, de que se arregla las cosas que se tienen que arreglar. ¿Cuánto ha visto un guardia preso? Es porque yo no me llamo a engaño. ¿Usted ha visto un guardia preso por tráfico ilegal de personas? Entonces, por eso tenemos el maldito desorden que tenemos. ¿Usted ha visto un general allanado por un tema de trata de blanca en la frontera como lo que tenemos ahora? Por eso tenemos el maldito desorden que tenemos. ¿Usted ha visto una auditoría a los bienes? Una declaración jurada de un guardia en la frontera sobre su patrimonio, un análisis sobre el patrimonio que haya hecho la unidad de análisis financiero de un guardia que está depuesto en la frontera. Son dueños de colmados, ferretería, tienen un sinnúmero de primos y tienen un sinnúmero de tía, de abuela, la mamá, esto. Con millones de pesos en negocio, todo su círculo. Bueno, pero aquí nosotros tenemos una unidad de análisis financiero. Márchenle a eso. Entonces, cuando estamos hablando de lo que yo te estoy diciendo de voluntad política, lo que hizo Abel, lo hizo Lionel cuando fue presidente, lo hicieron a esto. Vamos a llevarlo a que lo hagan porque por eso lo estamos denunciando. Que lo hagan. Ahora no pueden venir a hablarnos cuento porque cuando tenían que hacerlo, no lo hicieron y se le fue el tiempo, se le fue el time. Entonces yo estoy aquí denunciando que lo hagan. El problema de la migración no es una persona que vaya a trabajar a otro lugar. Tampoco porque una persona vaya a trabajar a otro lugar y ayude en un área específica, hay que bájense los pantalones. No, eso son cosas diferentes. Ah, que sin los haitianos no se recogen los granos en el sur. Que si yo que no, no, un momentito migración organizada. Lo otro se llama falacia argumentativa. Un argumento que pretende justificarme un desorden de que porque tiene que venir alguien. No, no, no. Falacia argumentativa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. En orden. En orden, punto por punto. Bien. Punto por punto. Ahí vamos. Así estamos. Ahí vamos. Así estamos. Sumamente delicado. A nosotros no nos ha gustado la la opinión, no, que a la que se suman los transportistas dominicanos a esta situación. Se le suma la opinión de los transportistas que los sindicatos que establecen que llaman a no verdad. Sobre todo Antonio Maite, que llaman a no transportar haitianos en el sistema público. Eso es discriminación. Eso eso no se puede. Vamos mejor a hacer una huelga, agarrar, a hacer que a meter el pico, que metan seis o siete generales presos, coño, por por traidores a la patria, por vender la frontera. Pero hay cosas que se hacen en un punto. Usted, deportación, pero no esa clasificación, no. La Federación Nacional de Transporte Social Cristiano, FENATRANS, ha considerado prudente y necesario que a partir del lunes los transportistas dominicanos, que normalmente transportan pasajeros desde toda la provincia fronteriza hacia las demás provincias del país, no lleven pasajeros haitianos, aunque estos logren adquirir boletos de transporte. Yo pienso que no es la la posición. Si en todo caso se pudiese determinar como una normativa que sería lo ideal, es que para vender un boleto de transporte en la frontera, usted deba tener su documentación. Usted ya no, enséñame su visa, su derecho de tránsito, su cuestión de pan, 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 pan. Yo tengo aquí mi documento, mi carnet de mi trabajo, mi permiso temporal, etcétera, etcétera. Te vendo el boleto. Eso, pero así de cualquier más, una llamada. Además, eso no es una decisión que le incumbe a una federación de transporte. Eso es una decisión que le incumbre a migración. O sea que tenemos que tener cuidado porque a veces cuando hacemos estos llamados creemos que defendemos la patria y lo que hacemos es joder la patria. Eso es lo que hacemos, joder la patria, porque no es la posición más correcta, no es la posición más ecuánime y en verdad no es la posición que suma. Porque eso termina nosotros. Imagínense que en los Estados Unidos, en Puerto Rico, donde tenemos muchos dominicanos, de repente digan no, tú eres dominicano, no te subo a una guagua. Es discriminatorio, no, no. Hay cosas que pueden tener una intención que la entendemos, pero no es de la forma en que tenemos que hacerla. Tenemos que tener cuidado con tenemos que tener cuidado con todos los llamados que hacemos. Entonces, dice María Tavera, se puede hacer operativo en el transporte para ver si hay ilegales. Sí, eso también lo puede hacer porque lo hace la autoridad. De todos modos, de la misma forma, pueden esas empresas organizadas determinar siempre con la autorización de migración que solo van a vender tiquete de transporte para extranjeros siempre que tengan una visa, etcétera, etcétera. Pero mire, hasta eso es delicado, señores. Hasta eso es muy delicado. Claro que se puede sobreentender por el tema de que son ciudades fronterizas, etcétera, que puedan tener ese tipo de regulación. Pero eso debe determinarlo el ministerio, el Intran y debe determinar la migración, etcétera. Es una muy buena idea, pero para que tomen las autoridades, no para que la tomen, porque luego entonces cualquiera puede querer tomar cualquier tipo de actividad por bonita que le parezca o le salga del coco. Y entonces terminamos nosotros hasta condenados en un tribunal internacional por ese tipo de cosas. Dice Borrelli, dice Mejía, los empresarios traen haitianos y los explotan y el pueblo tiene que pagar los hospitales. Así mismo es lo mismo que tú estás diciendo, mi querida. Se me invito a ahora porle cuatro chines más y yo te voy a decir que es verdad lo que tú estás diciendo. Es verdad lo que tú estás diciendo. Así mismo es. Bueno, hay que decir algo también. Ustedes saben que la Junta Central Electoral, saben que la Junta Central Electoral ahora, a propósito del tema de las cuotas, la Junta Central Electoral está increpando a los partidos políticos porque han incumplido la cuota de género. Ocho organizaciones políticas no cumplieron con la proporción de género que está establecida por la ley. Y aquí hay que decir algo. El PLD cumplió. El PLD cumplió. Miren, la Junta Central Electoral ha informado a las organizaciones políticas que deben, que deben en lo próximo, verdad, que deben cumplir con el proceso de las cuotas. Y dentro de los partidos que están metidos en este berenjenal está el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PRD, el Bloque Institucional Social Demócracia, el BIS, está el Frente Amplio Patria para Todos, Generación de Servidores y el Partido Socialista Cristiano. Estos deben cumplir porque incluso asimismo la resolución que ha salido le permite a las organizaciones tienen un plazo de cinco días hábiles a partir del viernes pasado para que puedan cumplir con la cuota y este plazo vence el 5 de abril del presente mes, es decir, este viernes que viene vence y ustedes comprenderán que se le está exhortando esto a los partidos políticos porque están en incumplimiento de la ley. De la misma forma también sabrán ustedes que está el tema de la cuota de la juventud y que para la juventud hay que reservar un 10% de las candidaturas que están entre candidatos y candidatas hasta los 35 años de edad es donde se considera la juventud, estableciendo sanciones graves como la devolución de la lista presentada por los partidos políticos que incumplan el porcentaje que también deberá ser declarada desierta. Las candidaturas, las demarcaciones que incumplan con la cuota al ser revisado por algunos de los partidos. Yo le aseguro a ustedes que la Junta ha dado un plazo de cinco días hasta el viernes que viene y yo les aseguro a ustedes que el próximo viernes ustedes se va a encontrar a Peñaguaba y a un grupo de vividores del sistema político pidiendo más plazo porque ellos tienen que terminar y que tienen que completar y que tienen que hacer. La verdad es que la oposición la tiene muy difícil. La verdad es que se le ha puesto se le ha puesto agri a la piña porque el tema aquí es que la oposición y incluso el mismo PRM, en el caso del PRM es otra cosa. Para el caso de la oposición, su dificultad consiste en los rejuegos de las alianzas que han llevado. Y entonces ahí va a haber que mover cosas porque muchos de estos partidos de oposición quieren garantizar no la cuota, sino el que pueda ganar. Y hay casos determinados donde quien puede ganar no necesariamente termina por cumplir la cuota y están negados a perder la posibilidad de arañar y ganarse las posiciones citas que hay por ahí y entonces están compitiéndose entre ellos mismos. En el caso del PRM es muy diferente. Confiados en que van a arrollar y en que van a ganar, pues entonces hay un grupo de salteadores que lo que ha querido meter una cantidad de gente que no entiende que independientemente de quien vaya están en la posibilidad y el carril de adentro de poder ganar porque es el partido que tiene la logística ahora mismo. Pero aún así lo que quieren es ponerme yo. Hay gente que lo que quiere es cerrar ciclo y no quiere dar la oportunidad a jóvenes y a mujeres para que puedan abrir el abanico de posibilidades y además de oferta electoral. Coño, cuánto viejo, cuánta gente repitiendo. Cuánta, alargar, estoy maco con cacata, junto. Liberen la vaina, dice María Tamar, es que la mayoría de los partidos que no cumplen con la cuota de la mujer, no le interesa que la mujer participe. Tiempo, no se cansa, no se cansa para ganar una elección. Miren, déjame ver, ay, mira lo que dice Lanfranco, lengua vive. Buenos días, el PLD cumplió porque nadie quiere aspirar. Bueno, yo no sé. Yo lo que sé es que si Danilo tiene muchas seguidoras y el PLD dio muchas oportunidades. Ahora se dio un caso muy interesante en la política dominicana. Y es el caso de que en esta oportunidad, como básicamente a nivel de diputación, a nivel senatorial, a nivel de regiduría, a nivel de vocales, en fin, básicamente aquí todo aquí no ha habido arrastre. Aquí todo el mundo ha ido por la libre buscando su voto y raneándose la de él. Yo pienso que la mujer en el próximo proceso, es decir, en el del 28, va a arrasar. Hay muchas mujeres que han estado criticando el tema de que, por ejemplo, en el marco del proceso municipal, pues no fueron tan tomadas en cuenta, etcétera. Y yo siempre le digo a mis amigas feministas y no feministas que vean el proceso político como un proceso de ganancia, que en política nada se pierde y que quien más ha invertido para poder sacar en el histórico político ha sido la mujer. Por tanto, va a sacar. Ya no existe eso en el que tú sientas dos mujeres de que porque tú quieres o que tú llevas dos regidoras para que con el que te lleve este, que te suba aquí, que ya eso no existe. Hay araña de esas que nada más la están haciendo los partidos de oposición. Aquí hay que sacar su voto. Y recuerden que hay dos niveles de batallas electorales. Hay un nivel de batalla electoral que es de compañero contra compañero, es decir, que se den el mismo partido por ver quién saca más para estar en el primer orden y de preferencia en la salida con el método de ONS. Entonces hay un matadero entre los propios compañeros. Por un lado y por otro lado, luego entonces tú tienes que buscar el voto hacia tu partido porque te termina sumándote la cantidad de opciones que pueden salir con el método de ONS. Y también entonces tú quieres dos cosas. Primero sacar más que tu compañero y segundo, entonces traer el voto para tu partido. Así que a veces termina tú trabajando sin querer para tu compañero, pero por lo menos arañando a ver qué cosas tú haces. Pero las batallas maduras se dan entre los compañeros. ¿Por qué? Porque siempre habrá de repetir por el método de ONS. Entonces se arma un lío que eso no tiene mamacita, señores. ¿Qué está pasando con eso? La cantidad de mujeres regidoras que salieron ahora, la cantidad de mujeres vocales que salieron ahora. Muchas de esas mujeres van a ser diputadas, pero hay otras mujeres que solamente hacen discurso que no entienden el proceso político, el proceso de cambio y las oportunidades que se le han aperturado a la mujer. Yo le digo a mis amigas, ah, tú estás hablando toda esa cosa, que no, que si yo qué, que oportunidades, que me aberturen, que si yo qué. ¿Qué? Tranquila, que yo sé que tú no vas a ser la próxima diputada. A las que están trabajando en el territorio, el proceso se ha dado que ayer eran secretaria, llena guagua, tomalista, que si yo qué, coordinadora, que si yo cuánto. Hoy son regidoras porque esto se abrió y aquí nada más ganó el que tiene voto. Aquí ganó el que tiene voto. Aquí nadie le lleva voto a nadie. Y eso es importantísimo que se entienda. Aquí va a ganar el que tiene voto. Y ahora es cuando la mujer va a descollar, va a abrir. Porque la mujer ha hecho un trabajo político que no va a dejar de verse. Entonces esa es una parte que es importantísima porque le va a abrir a la mujer todo el espectro y todas las posibilidades de dar un golpe fuerte. Y la segunda es también que ir a la política tiene un costo, se paga un precio. Entonces la mujer también tiene que estar dispuesta a pagar el precio más allá de la política coyuntural. Vino alguien, yo hice algo. Y en eso yo estoy seguro. De hecho, lo que más estoy viendo en las redes sociales ahora es una cantidad considerable de mujeres políticas con buenas opciones, con buenos discursos, incluidos mejores discursos en las mujeres políticas de la nueva generación que los hombres. Que los hombres anden en hacer poses y en tirarse las fotos. Y las mujeres han cogido un discurso y eso no tiene mamacita. Hay una candidata en Santiago, Tavera. Esa muchacha, eso es increíble. Hay otra aquí que es de un partido de la oposición, creo que apellido Corporal. Ay, 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 una estrella. Pero son unos discursos esquematizados, con cuadros. Esa es la política que va a llegar a la presidencia. Esa es la política. No la política de que tenemos que darnos porque yo quiero. No, la política que dice, oye, yo trabajé, tengo mi voto y voy para adentro. Esa es la buena, esa es la que me gusta. Señores, vamos a despedirnos con esto. Miren por qué mundo andamos nosotros. Miren por qué mundo andamos nosotros. Esta muchachona de las redes sociales le pusieron problema en la red para los aviones y ya terminó comprándose un avión. Miren por dónde vamos nosotros. De un bebé. Esto nos dio la vacita. Tuve que comprar un avión. Déjame tu comentario. Por dónde vamos y cómo vamos. ¿Qué te parece el programa? Recuerda dar like. Nos vemos. Comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!